Pero el cierre del bloque con Juanito y con Monada, gracias chicos, gracias, es un fenómeno. Gracias Agustín, gracias Lucas, gracias Juan y nos despedimos con un tema musical, me prometieron Maluma. Sí, hacemos un temita para bailar. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te ganamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato.